Música Nuestro emprendimiento se llama Mae Floresta. Nosotros trabajamos en el sector de la animación digital y ofrecemos servicios a toda la comunidad educativa relacionados con la formación en animación. Mae Floresta nace como emprendimiento, como startup dentro del programa Apps.co de Mintic y sobre todo tuvimos la oportunidad de desarrollar el componente móvil del proyecto Tupi para dispositivos móviles como tabletas y como celulares y a partir de eso consideramos que es una poderosa herramienta para el desarrollo de los procesos educativos en nuestro país. Tupi es una herramienta para desarrollar animaciones en 2D que funciona en plataformas Windows, Linux y Mac y ahora está entrando en una nueva fase en la que también se está desarrollando un proyecto para dispositivos móviles. Tupi es un programa que se puede descargar desde nuestra página web www.maefloresta.com Tiene una interfaz que le permite a uno entonces desarrollar una animación en pocos pasos. La herramienta tiene opciones avanzadas que también le permite mucha versatilidad a la hora de producir animaciones en 2D. Ya tenemos usuarios en más de 120 países es una gran oportunidad para que los maestros tengan una facilidad de aproximación al uso de las TICs en la clase. La animación, por ser un elemento gráfico y demostrativo mejora la comprensión de los estudiantes y eso es una herramienta poderosísima para aportarle soluciones a los sistemas educativos.